Dos almas que en el mundo Dos almas que se amaban Que sobre la luz muy bien Por la sangre linda De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como una paz de Dios Y un día en el camino Que cruzamos nuestra salva Surgió una sopla de Dios Que nos toca a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera a fin Y desde aquel instante Podremos ir a vivir Dos almas que en el mundo Había unido de Dios Dos almas que se amaban Dos almas que se amaban Que sobre la luz muy bien Por la sangre linda De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Nos dábamos la vida Como una paz de Dios Y un día en el camino Que cruzamos Nuestra salva Y un día en el camino Y de nuestro inmenso amor Y un día en el camino Y de nuestro inmenso amor de rome fuera de la policía ni siquiera ni siquiera ni siquiera podrían vivir ni siquiera ni siquiera podrían vivir no, 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 no